¿Cuál es el precio? Usted ha dicho que es 146.000 euros masiva. No, no he dicho eso. ¿Podría decirnos cuál es el precio al que compró la vivienda? Pues el precio total, con todo, tiene dos partes. Tiene una parte, que es el de la vivienda propiamente dicha, que son 132.800 euros, y la parte, digamos, de las propiedades del edificio, que se repartían de forma… Sí, la segunda plaza de garaje y el pro-indiviso. Pero ¿puedo explicarlo, por favor? Sí, sí. Gracias. Le agradezco mucho que me deje explicarlo. Bueno, son dos partes. Una parte es el precio de compra de la vivienda y otra parte son las propiedades de las que los compradores nos teníamos que hacer cargo en ese momento hasta que esos locales y creo que algunas plazas de garaje se vendieran, porque eran unos locales y unas plazas de garaje que se construyeron y que pagábamos los cooperativistas en ese momento. Exacto. Y ese precio son unos 6.700 euros. Es decir, el total son unos 140.000 euros. El total del precio de compra. Esto sin IVA, que es como se ha publicado. Se ha publicado sin IVA. No, no. En realidad es que usted estaba hablando de datos falsos. Lo que se ha publicado es que usted compró, y es un precio que figura en la escritura de Vitra a su nombre, compró por 146.224 euros, que es efectivamente 146, 140 más IVA. En cualquier caso, si esto fuera así, podemos estar discutiendo por 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, no es la cuestión. ¿Cuánto desembolsó en concepto de adelanto desde el año 2007, cuando empezó a construirse la promoción? Y si me perdíse la cantidad, a mí me gustaría saber el origen, dado que usted en el año 2007 tenía 20 años. 21. Por ser precisos, 21. Vamos a intentar más de diálogo, hacemos las preguntas que tengamos y respondemos. Por ser precisos, en el año 2007 yo tenía 21 años. Yo nací en el año 86. Y era estudiante universitario, y obviamente el origen del dinero es el que todo el mundo se imagina, pues un préstamo familiar, obviamente. A mí me dejaron el dinero para pagar la entrada y los primeros pagos.